El número uno de la categoría peso pluma en Corea. 11 peleas en el extranjero, 10 victorias, un empate. Regresó con un récord impresionante. Sabía que se volvería más fuerte, pero se convirtió en un boxeador completamente diferente desde el torneo del novato del año. Round 61, la ansiedad del regreso. ¡Oye! ¿Qué sucede aquí? Miata se está conteniendo mientras Lee hace todo el trabajo. ¿Por qué está Lee tan castigado? ¡Creo que está en el límite! ¡Te tengo! ¿Es bueno? Lo está recibiendo con sus contragolpes. El simbote no lo alcanzó. No perderé el tiempo persiguiéndolo. Te voy a acorralar contra las cuerdas. No tienes escapatoria. ¿Qué haces? ¡Sal de ahí! ¡Rodéalo, miata! ¡No! 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 ¿Qué fue eso? ¡Creí que era un asesino! ¡Se colaptó del dolor! ¡Diez! ¡Fuera! ¡No puede levantarse! A solo un minuto 23 segundos del inicio del tercer round, ¡Niata domina la pelea! ¡Coronando su regreso con una victoria por knockout! ¡Apenas sí se esforzó! Un regreso impactante, ¿no lo crees, hipo? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Por lo general se necesita mucho más que un golpe al cuerpo para derrotar a un oponente. A veces me pregunto, ¿qué mantiene tan entusiastas a los peso pluma como ustedes? Yo tampoco lo entiendo, estaba tan emocionado después de la pelea de Sendo que no podía contenerme. Pero esta me dejó frío. Para ti no será difícil, llegarás pronto a la cima con oponentes como esos. No, no importa, te aseguro date que seguiré dando el máximo como siempre. Como quieras, pero ya fijaron la fecha para mi pelea. Será en agosto, me enfrentaré a un estadounidense que está en el quinto lugar de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Está en el quinto lugar del mundo? Si gano, podré aspirar al título mundial. Me adelantaré un paso y yo te avisaré qué averiguo. Vaya, genial, el título mundial, no esperaba nada menos de ti. ¿Estás activo o te estás ocultando? ¿Qué? ¿Sabes cómo es esto? Me tienen entrenando todo el día, pero no podré pelear en un encuentro real en unos meses. Intenta no tardar demasiado en volver. Si esperas demasiado, los aficionados se olvidarán de ti. Tienes razón. No me quedaré parado sin hacer nada. Pero tengo la sensación de que me están haciendo ahogado. Gimnasio de Boxeo Kamogawa. Hola a todos. ¿Pasa algo? Se ven muy serios. ¿No supiste lo de anoche? ¿Lo de anoche? Ah, sí. Niña, te es impresionante. Un knockout con un contragolpe. Jamás había visto algo así. ¡Eso no! Por cierto, el señor Yagi acaba de volver. ¿En serio? No sabía que estaba de vacaciones. No fueron vacaciones. Viajó al extranjero buscando oponentes para nuestras peleas. Ahora los tres tenemos peleas. ¿Ya consiguió fechas para sus peleas? ¡Qué bien! Alto, dijiste para los tres. ¿Entonces yo también pelearé? Sí. Los tres haremos nuestro regreso a Twinfall en julio. ¡Será espectacular! ¡Sí! Qué bien. Al fin podría alcanzar a Miata y a los demás. ¿Contra quién pelearemos? Me parece que son de Tailandia y Filipinas. No sé mucho sobre ellos, pero jamás nos pondrían contra unos perdedores. Seguro son boxeadores de primer nivel. No tengo miedo. Me muero por una buena pelea. ¡Pelearemos y ganaremos! Por cierto, ¿quién será la atracción principal? No se preocupen por mí. Ustedes adelante. Yo solo me conformo con tener una pelea. ¿Entonces tendré que ser yo? Déjame a mí, amigo. Es demasiada carga para ti. Asegúrate de animar a los aficionados. ¡Vaya! ¡Espera! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No peleen por tonterías! Si lo pensaran un segundo, Ipo estuvo en una pelea por el título y merece estar en el encuentro principal. Pero por antigüedad no quieren quedarse atrás. Así que tendremos que resolverlo como caballeros. Supongo que ninguno de los dos cederá en esto. ¡Claro que no! Entonces tendrán una oportunidad y no lloren si pierden. ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Voy a pelear en la principal! ¡Claro, es la semifina! ¡Soy lo máximo! ¡Soy lo máximo! ¡No puede ser! Oye, tu amigo, ¿qué crees? Voy a pelear en julio, pero eso no es todo. La verdad, ahora no puedo decirlo en voz alta, pero me eligieron y voy a dar la pelea principal. ¡No puedo creer que alguien haya escuchado la noticia! ¡Voy a matarla! ¿Qué es esto? ¡Arpes inútiles! ¡El orden de las peleas no se decide con tontos juegos de azar! ¡Tú irás primero, Aoki! ¡Luego, Kimura! ¡Y Ipo es el principal! ¿Yo soy el principal? Más vale que me prepare para ganar. ¡Ay, mi amor! ¿La pelea principal? ¡Uy! ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡Ya le dije a todo el mundo! ¡Ahí voy a estar para animarte! Con que la estrella del espectáculo, ¿eh? Por favor, no quiero hacer escándalo por el orden de las peleas. A mí solo me alegra poder volverme a subir al ring. ¡Ja, ja, ja, ja! Típico de ti. ¿Tu oponente es difícil? Se llama Ponchay Chihuatana. 10 victorias y 5 knockouts. Es el tercero de Tailandia. Jamás lo han noqueado y casi todas sus peleas llegan al final y se deciden por puntos, así que debe ser muy fuerte. Es lo único que sé. Un hombre misterioso. ¿Sólo sabes su nombre y su récord de peleas? Sí, es todo. No logramos conseguir videos de sus peleas. Ningún material. Eso quiere decir que no sabrás cómo es hasta el día de la pelea. Sí, así es. Pero todo el mundo dice que eso pasa con frecuencia. ¿Ah, sí? Me alegra llegar a la pelea en buena condición. Pero es difícil entrenar cuando no tengo idea de cómo pelea. Oigan, chicos. ¿Creen que voy bien? ¿Cómo me veo? Te ves muy bien. Esos golpes son tan rápidos que ni siquiera se ven. Estar en la pelea principal no es cualquier cosa. Seguramente ahora es muy popular con las chicas. Desde ahora todos deberíamos respetarlo más, ¿no crees? Se están volviendo locos. Oye, muchacho. Sí, señor. Ven aquí. Vamos a empezar. Sí. Al fin voy a recibir mi entrenamiento especial. Tengo que dar el máximo. No tenemos tiempo que perder. Solo tienes dos meses antes de la pelea. Hay mucho que hacer. Está bien. Haré lo que pueda. Quiero preguntarle una cosa. Tú querrás saber más de tu contrincante. Así es. Si está dispuesto a viajar hasta Japón, yo supongo que sabe lo que hace. Puede ser. Pero me resulta difícil entrenar a ciegas y no conocer sus técnicas hasta el día de la pelea. ¿Qué te preocupa? Él tiene el mismo problema que tú. Lo que pase durante la pelea dependerá completamente de tu punto de vista. Tu perspectiva te dirá lo que debes hacer y eso tendrá que bastar para ti. ¿Perspectiva? ¿De qué está hablando? Hoy tienes mucho que entrenar. No lo entiendo. ¿Qué perspectiva? ¡Cállate y escucha! Sí. Has ganado muchas peleas, pero también recibiste muchos golpes. Eso le gusta a los aficionados, pero tus ojos y tu cerebro se harán papilla. Si quieres avanzar, tendrás que fortalecer tu defensa. Fortalecer mi defensa. Entrenarás 30% a la ofensiva y 70% a la defensa. Sé que es aburrido hacer tantas repeticiones, pero si quieres ser el mejor, no puedes descuidar los puntos básicos. ¡Eso es! ¡Ritmo y velocidad! ¡Sigue así! ¡Bien! ¡No vete más rápido! ¡Ritmo, ritmo, velocidad, velocidad! Tienes que reaccionar más rápido. No sé qué te sucede. ¡Jamás habías tenido problemas con esto! ¡Perdiste la condición por tanto tiempo sin entrenar! ¡Corre! ¡Algo es resistencia o estarás perdido en una pelea larga! ¡No bajes la guardia! ¡Pase lo que pase! ¡Mandente alerta! ¡No te duermas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora empújame, hijo! ¡Cinco veces! ¡Rápido! ¿Quiere que lo empuje colina arriba? ¿Cinco veces? ¡Estás sordo! ¡Date prisa! ¡Ya es lo que te digo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parece que esta vez sí que te hizo sufrir! Estoy recuperando mi condición y haciendo lo que puedo para mejorar mi defensa. Esa es la forma más segura de hacerlo. Si pierdes esta pelea, ya serán dos. Igual que Borg. ¿Crees que por ser japonés los aficionados no te darán la espalda? No. Sí. Tienes razón. Si eso pasa, puedes olvidarte de alcanzar a Date o a Miata. Jamás volverás a verles el trasero. No. ¿Algún problema? No. Es solo que el jefe dijo que mi pelea dependerá de mi perspectiva, pero nunca me dijo a qué se refería. Tal vez esté hablando de mis metas en la pelea, ¿no? Sí, claro. Seguramente tu oponente es inferior a Date y a Miata. No puedes perder. Concéntrate y obtén una victoria satisfactoria. Sí, claro. Porque si no lo hago, jamás podré alcanzar mis metas. Y casualmente conozco a un par de amigos que siguen boxeando, aun cuando ya no tienen admiradores. No. ¿De quién hablas? De esos dos torpes. ¡Cállate! ¿Y por qué? Ya están deprimidos por el orden de las peleas. No lo hagas peor. Oye, es la verdad. ¡Que lo superen! Oye, Grandulón, ¿qué dices? ¿Estoy listo para pelear o qué? Tan listo como mi abuela. Oigan, cuando llamé a Reiko ayer me dijo que iría y que me llevaría a una amiga para animarme. No puedo creer que haya gente que le importe tanto una tontería como el orden de las peleas. Supongo que ya olvidó el escándalo que hizo. Por favor, Hippo, ¿por qué esa cara? Los dos ganaremos y así tendremos algo que celebrar. ¿No será divertido? Muchísimo. ¿Dónde está tu secuaz, Kimura? Fue a ver a su novia. Y ahí está. Según parece, ya se enteró de la noticia. Al decir verdad, siempre es la mejor alternativa. Seguramente pasó toda la noche haciéndome esto. Solo un detalle para darle algo de clase a mi pelea. Es fabulosa, ¿no? ¿En serio quieres que te diga la verdad? Adelante. Te queda muy bien, Aoki. Digna de un campeón. Te ves fabuloso. ¡Aoki! 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 ¿Es en serio? ¿Luce bien? ¡Gracias! ¡Aoki! 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 No me atreví a decirle lo que pensaba en realidad. Es muy doloroso. A veces no es tan divertido ser cruel. Alquiler de botes de pesca. Ponchai debe ser un boxeador fuerte. Pero, ¿qué clase de boxeo maneja? Necesito más información. Ni siquiera imagino cómo es. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Esto es una locura. Jamás había tenido estos sueños. No saber cómo es mi oponente me vuelve loco. ¡Oh! En doce peleas jamás lo han noqueado. Y debe tener mucha resistencia para llegar hasta el final casi siempre. Derribarlo no será nada sencillo. Pero si lo castigo con suficientes golpes, tal vez consiga la ventaja. Una ráfaga de golpes poderosos. ¡Esa es la clave! ¡Oh! 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 Para lograr eso debe tener una buena defensa. Fortaleceré mi defensa, pero aún así podría tener ventaja en una pelea técnica. La defensa es importante, pero para ganar la pelea también debo trabajar en mi ataque. Alquiler de botes de pesca. ¡Ya llegué, mamá! ¡Hola, hijo! La cena está lista. Gracias. Después, seno. Es inútil. Estoy demasiado inquieto. Y últimamente el entrenamiento me deja agotado. Podría ser por el tiempo que estuve inactivo, pero no estoy seguro. Si esto sigue así, no podré ganar. Me voy a perder de nuevo, ¿sí? ¡Eso nunca! No volveré a pasar por eso. Voy a ganar, cueste lo que cueste. Necesito más ataques. ¡Fuerte! ¡Dame más potencia! ¡Jamás volveré a sentir esa clase de dolor! ¿Qué le sucede? ¿Qué ocurre? ¿Se encuentra bien? ¡Cayó al suelo! ¡Jefe! ¡Que alguien llame a una ambulancia! Hospital. Sufre de fatiga. Le dio un resfriado y se extralimitó. Puedo asegurarles que no es nada grave. Se recuperará. ¡Qué alivio! ¿Es todo? Pensé que uno de los golpes de Hippo lo habían derribado. No es gracioso, Takamura. Lleva años como entrenador y necesita unos días de descanso. ¡Hay que seguir entrenando! ¿Qué? No se preocupe por mí, jefe. Debe descansar. ¿Con la pelea tan pronto estás loco? ¡No puedo quedarme aquí! ¡Cállese y descanse un poco, anciano obstinado! Bueno, tenemos que irnos. No se preocupe por mí, jefe. Entrenaré como si estuviera usted. Bueno, adiós. Señor Yagi, Takamura, cuídenlo mucho. Estará bien. ¡Muchacho! Diga, señor. Estoy perfectamente consciente de que estás nervioso por tu próxima pelea. La presión que sientes cuando regresas al ring siempre hace estragos en tu fuerza y espíritu de lucha. Así es, señor. En verdad pensé que ganarías esa pelea contra Tati. Sí, tiene ventaja en poder, pero tú tienes el talento y la fuerza de voluntad para compensar la diferencia. Estuviste cerca y resististe hasta el final. Y después, cuando tiré la toalla, tampoco me quedaba nada. Desde entonces, me torturan las posibilidades. No dejo de pensar en lo que debí haberte enseñado antes de enfrentar al campeón. Escuche, todo esto no le hace bien, así que usted solo descanse. Así es, me castigaron demasiado en esa pelea. Deberé lanzar golpes, no recibirlos, trabajaré en mi defensa. Y le juro que me esforzaré al grado de que nada penetre mi guardia. No, no me refiero a eso. Pero básicamente solo nos hemos dedicado a mejorar mi técnica de defensa. Tu habilidad principal siempre será tu ataque. Concentrarte en evitar golpes solo te sacará de ritmo y arruinará tu alcance. Todo este entrenamiento solo es la base para enseñarte a pelear de forma más agresiva. Desde ahora, lo que quiero que hagas es golpear antes de ser golpeado. ¿Golpear antes de ser golpeado? Pero... Es una pelea muy importante y cada segundo será determinante. Así que vuelve al gimnasio y entrena duro. Sí, señor. Qué bueno que no fue nada grave. No ha descansado desde la noche del campeonato. También sufrió una derrota. No es fácil para un entrenador ver que su boxeador pierde. Estaba tan decepcionado como yo. Estaba más estresado que yo por la pelea de regreso. Por eso me presiono tanto. Gimnasio de boxeo Kamogawa Golpear antes de ser golpeado. Para hacerlo tengo que tomar la iniciativa. Pero no será fácil. Para lograrlo tengo que atacar y defender casi al mismo tiempo. Pero siempre hay un espacio entre el ataque y el bloqueo. ¿Cómo lleno ese espacio? ¿Qué hago? No. No. Mi problema es que estoy tomando la ofensiva y la defensa como dos cosas separadas. Tengo que combinar las dos. Tengo que atacar mientras bloqueo y bloquear mientras ataco. Tengo que buscar la forma.